Bueno, en este tramo del programa vamos a hablar de medio ambiente, porque se va a realizar a partir de mañana la quinta jornada de gestión pública ambiental. Y para hablar del tema está con nosotros Edgardo Seguro. ¿Cómo estás Edgardo? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. ¿Dónde se van a realizar estas jornadas y aproximadamente cuántas personas se están esperando? Esto se está realizando en el Dique 2, en el Club Marinas. Es un lugar donde nos pareció interesante porque podíamos exponer toda la maquinaria que compra la provincia con destinos a municipio y comuna para la gestión ambiental. Pero además en un marco natural muy importante, teniendo el río de ambos lados, ha sido un lugar muy lindo. Esperamos unas 300 personas de unas 100 localidades que ya están inscriptas, que son funcionarios de municipios, comunas, de consorcios de residuos. Y hay más de 20 expositores de maquinarias que son con destino a municipio y comuna. Muchas de esas ya adquiridas por la provincia, es más, ya están ploteadas y varias de ellas se van de acá a sus destinos finales, que son los municipios y comunes. ¿Qué tipo de maquinarias? Y tienen que ver mucho con la parte de residuos y de manejo de verdes. Hay chipeadoras, removedoras de compost, prensas de alta densidad para residuos, contéiner adaptados que estamos utilizando para construir los centros ambientales y maquinaria pesada para mover los residuos. Además de algunas otras cosas que están asociadas al manejo verde del arbolado público. ¿Hay conciencia o ha aumentado esta conciencia por parte de los municipios sobre la necesidad de regular el tema de la disposición de los residuos, de avanzar hacia un ambiente un poco más amigable? Sí, la ley que nos rige en este momento, que es del año 2009, tardó un poco en poder ponerse en marcha, pero hoy los municipios y comunes están trabajando mancomunadamente. Son más de 30 consorcios ya formados y trabajan en forma microregional. Esto es un cambio rotundo de la forma de manejar los residuos, antes y así individualmente. Ahora lo hacen en forma consorcial. Hay algunos consorcios de 20 localidades, donde es mucho más económico para la provincia hacer las inversiones, pero a su vez va a ser más baja la tarifa para los usuarios, los ciudadanos, para la disposición de residuos. Pero esto le permitió algo más. Ese manejo como consorcio le permitió abordar otras políticas. La producción de árboles, el ordenamiento territorial, el análisis de los cursos de aguas, el cambio climático. O sea, están abordando distintas políticas del gobierno como consorcio. Se le bajan los recursos desde el gobierno de la provincia y ellos los manejan, digamos, como una forma consorcial. Claro, empiezan a implementar políticas de prevención ambiental, se puede decir. Correcto. Y esto ha dado un auge a muchas actividades. Estamos viendo lo que es la creación de empleo verde. Hay los expositores hoy que vienen, digamos, representan a más de 3.000 trabajadores industriales y de servicio que prestan servicios en ambiente. Pero más de 200 empleos creados por la inversión provincial en residuos. O sea, hay un movimiento muy importante atrás de esto. Empleo verde, cuando hablamos de empleo verde, ¿de qué hablamos? El empleo verde es un empleo de calidad, bien remunerado, con todas las condiciones laborales adecuadas, pero trabajando para medio ambiente. Esa es, de acuerdo a la OIT, su definición. Hay toda una medición ahora que se hace porque el empleo verde es el que más está creciendo en el mundo. O sea, los empleos destinados a las áreas ambientales o a la producción sustentable de bienes y servicios. Recién mencionaba el tema de los consorcios que obviamente están garantizando la disposición final de los residuos. De todos modos, intraurbes, el gran problema son los microbasurales y siguen siendo un problema de salubridad. Correcto. Eso es un abordaje que se tiene que hacer desde la ciudad. Se está trabajando. Hace muy poquito, por iniciativa del concejal Jatón, salió una ordenanza de eliminación de microbasurales en Santa Fe muy interesante porque avanza más allá de simplemente poner más máquinas o equipos a juntarlas, sino que ya incluye, digamos, al barrio a trabajar en centros ambientales de recepción, incluso de aquellas cosas que los usuarios no sabemos, los ciudadanos no sabemos dónde llevar. Las pilas, los raes, todas esas cosas que nos parecen difíciles de eliminar, estos centros ambientales que se puedan estar construyendo nos van a permitir empezar a eliminar el problema de las ciudades. Pero es más un trabajo junto con los ciudadanos. Y ahí hay un dato muy importante. Hay más de 70.000 personas en la provincia que trabajan de alguna manera informalmente en esto. Y ahí hay una oportunidad enorme para que estas personas, por recalificación laboral, puedan trabajar. ¿Adecuadamente en la gestión de residuos o en otra actividad relacionada con el ambiente u otra actividad de la ciudad? Edgar, cuando arrancamos, mencionaba que una de las maquinarias que se va a estar exhibiendo tiene que ver con las chipiadoras. Nosotros conocimos de las chipiadoras después de la última temporal fuerte que dejó muchos ejemplares arborios de la ciudad tumbados. Y a raíz de esto nos preguntábamos qué pasa con el arbolado, porque hay muchos que no están en condiciones, muchos municipios no están en condiciones tampoco desde los recursos de hacer la remoción de estos ejemplares y sustituirlos por otros. Bueno, ahí el trabajo también en forma de consorcio es lo que nos está permitiendo dar una respuesta, porque se le puede incorporar maquinaria más pesada. Pero a su vez estamos trabajando dándole aporte a municipios a través de los consorcios para generar viveros, para reponer sus árboles. Históricamente los municipios comunes le solicitan al gobierno provincial aportes para reponer árboles. Con la nueva ley del árbol sancionada, la provincia no tiene capacidad suficiente hoy en todos sus viveros para poner estos árboles. Entonces estamos trabajando junto al Ministerio de Producción para poner árboles en cada consorcio, en cada departamento, árboles, viveros, para producir estos árboles. Y a su vez manejar, digamos, el arbolado público a través de ingenieros agrónomos especializados, que para las localidades chiquitas es complejo contratarlo, contratarlo a nivel de consorcio para que lo puedan ayudar a manejarlo, y equipamiento para estos consorcios que le permitan trabajar en los distintos municipios. ¿Y es costoso montar un vivero con estas características de reposición de arbolado? Es una inversión interesante, pero da también mucha mano de obra y va a permitir, digamos, la reposición del arbolado en forma sustentable. Incluso para los consorcios es una fuente de ingresos, porque de acuerdo a la ley va a haber privados que van a tener que comprar árboles. Así que los consorcios van a poder vender estos árboles y tener para su reposición. Me decía que la idea es ir avanzando hacia la implementación de estos viveros en los consorcios. ¿Cuántos harían falta crear? Y hoy hay 30 consorcios, podríamos crear 30. ¿Y ninguno tiene, digamos? Hay varios que tienen, hay que repotenciarlos, mejorarlos, agrandarlos. Hay algunas ciudades que tienen muy buenos viveros, Santa Fe tiene muy buenos viveros, Rosario, las ciudades grandes los tienen. Y hay algunos pueblos tan chicos también, entonces la idea no es por ahí crear, por crear, sino ver cuál es la capacidad instalada y mejorarla. Y donde no los hay, sí crearlos. ¿En esta quinta jornada va a haber expositores, además de los que van a estar exhibiendo las maquinarias? Correcto, ahí se tratan muchos temas, porque se trata ordenamiento territorial, ley del árbol, viveros, residuos, producción más limpia, que es un tema muy interesante. Hay expositores que vienen, bueno, de Cataluña, tenemos un expositor que nos va a hablar de los consorcios. Nosotros cuando arrancamos el tema consorcio, lo hicimos a través de una cooperación argentino-catalana. Ellos tienen un muy buen desarrollo en esto y viene justamente un ingeniero catalán a un poco explicarnos el manejo de distintas variables en los consorcios. Y a su vez viene también un disertante brasileño que fue secretario de Ambiente del Estado de Río Grande del Sur, que viene también a contar la experiencia tanto en residuos como en educación ambiental. Más los disertantes de nuestra propia provincia. ¿Está destinado solamente a personas vinculadas a la gestión pública o también pueden participar ambientalistas o personas comunes? Participan personas de estos tipos. Está orientado al municipio de Comuna y este tiene una visión como de consorcio para mostrar esa nueva forma que para nuestra provincia es fundamental por la extensión que tiene y la gran cantidad de localidades. Pero hay alumnos, se hacen dentro de la feria, se hacen la reunión del Comité Técnico de Educación Ambiental, se les va a entregar unos premios a escuelas que hicieron proyectos de ambiente durante el año pasado. Hay una reunión del Comité Técnico de Gestión Ambiental que vienen industriales justamente que trabajan junto con la provincia en desarrollar las normas ambientales de la provincia y después está deliberado a todo el público. O sea que cualquiera interesado en esta temática se puede acercar al dique 2 a partir de mañana. ¿A qué hora? A partir de mañana a las 9 se hacen las acreditaciones y va a funcionar hasta el viernes al mediodía. Perfecto. Y cualquier duda porque nos quedaron un montón de temas. Él mencionaba el tema de producción ambiental que está buenísimo y no lo pudimos abordar. Nos quedamos sin tiempo. Gracias, Edgardo. Gracias a ustedes.